bien hola qué tal madridista recorda dejar like y suscribas al canal vamos con la noticia de hoy porque parece ser que el Real Madrid, Ancelotti sobre todo, quiere a Miguel Gutiérrez en el equipo lo cual para mí no debería ser así porque es un jugador canterano que podría hacerlo bastante bien además se complementa bien con Mendy porque este es más de ataque así que creo que lo podría hacer bien pero Ancelotti no le gusta lo puso cuatro partidos y ya no lo ha puesto más y lo quiere fuera del equipo lo cual pues el Madrid tiene que buscar alternativas y según un medio inglés team talk dice que el Eats United quiere a este jugador para su equipo lo que pasa es que el Madrid lo quiere como una cesión porque no quiere venderlo así que veremos si el Eats United quiere la cesión o quiere ficharlo eso ya es otro problema que tendrán ellos a lo mejor lo hacen con una opción de compra y luego el Madrid con opción de recompra que algo que suele hacer a veces el Madrid veremos pero bueno repito a mí me da pena y verdad que con el Mendy y luego que puede poner a Nacho Alava Rudiger pues Miguel se queda muy atrás por desgracia así que bueno si es una cesión creo que jugar en un equipo de Premier League puede venirle bastante bien para su mejora además repito es un jugador muy de ataque muy directo así que creo que la liga le puede venir bastante bien la liga la Premier mejor dicho así que me da pena pero a lo mejor es lo mejor para todos si es una cesión una venta de este jugador no me gustaría por lo menos para mí pero bueno veremos cómo va transcurriendo esto porque el jugador tiene que salir sí o sí del Madrid para que no se quede estancado y veremos cómo sale